El titular del Consejo de Participación Ciudadana, Alem Berbera, solicitó al presidente de la República, Guillermo Lazo, retractarse de la medida y devolver el edificio de la entidad de control. Añadió que el primer mandatario no está respetando las decisiones del pueblo y pretende restarle funciones vía decreto. Quitarnos nuestra sede es un acto de mediocridad y, por Dios, cuánta miseria. Con esta frase, el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Alem Berbera, respondió al presidente Guillermo Lazo, el cual dispuso que el edificio donde funcionaba la entidad de control en Quito sea devuelto al Banco Central del Ecuador. Durante su intervención, Berbera arremetió en varias ocasiones contra el mandatario, cuestionando su gobierno y afirmando que lo que no ganó en las urnas no puede forzarlo por decreto. Lo único bueno de todo esto es que ya se van y pasarán a la historia como lo peor que le pudo pasar a nuestro Ecuador. El tamaño de su fortuna será igual al tamaño de su soledad y rechazo popular. Su prepotencia, que destila desprecio y rencor, jamás podrá acallar al soberano. Que indignado no tolera ni tolerará, se insulta a su inteligencia, como lo ha venido haciendo desde que ha ejercido su desafortunado y olvidable mandato. Sin embargo, el titular de la entidad de control hizo un llamado al presidente ecuatoriano para revocar su decisión y devolver el edificio al Consejo de Participación Ciudadana. No obstante, apelo a su conciencia, la conciencia que fuera de las cámaras y las bambalinas de la prensa quizás lo sensibilicen al final de cada jornada, en donde impotente por unos cuantos minutos sea el espectador de la debacle que usted mismo propició. El funcionario insistió que no va a permitir que el gobierno les quite el edificio, ya que es un acto ilegal. Advirtió que si es necesario, peleará en terreno legal para recuperar lo que pertenece al Consejo de Participación Ciudadana. María Esther Chávez, Telerama Noticias.